Los ayuntamientos no somos menores de edad. Sabemos las necesidades de nuestros vecinos y en qué nos la tenemos que gastar. Y la apropiación que quiere hacer el Gobierno de Sánchez es un auténtico despropósito y que ataca la autonomía municipal. Lo grave es que se lo quitan a nuestros vecinos. Son 22 millones que iban a servir y que podían servir para mejorar la vida de nuestros vecinos, para apoyar a nuestros comerciantes, para apoyar a nuestros empresarios, para afrontar obras y medidas importantes en los próximos años y que van a desaparecer. Y que tenemos que prestarle al Gobierno de Sánchez y que ellos nos devolverán en cómodos plazos hasta el año 2032. Aquí los perjudicados van a ser nuestros vecinos. Y lo único que va a ser Sánchez. Sánchez sus cuentas y sus acuerdos y tener a disposición para hacer esa compra de votos que necesita 15.000 millones de euros que son de todos los ciudadanos y que deben corresponder a aquellos municipios que han conseguido remanentes positivos. Bueno, nosotros lo manifestamos absolutamente en contra. Sabemos que los alcaldes del Partido Ciudadanos están en contra. Así lo han manifestado alcaldes como el de Granada. Bueno, pues a eso nos enfrentamos. Mañana es la Junta de la FEM, allí se votará y esperamos que los ayuntamientos socialistas estén al lado de sus vecinos y no de su presidente. Porque a quienes deben, sobre todo, estar donde están son a sus vecinos. Y a los que tienen que rendir cuenta de lo que pasa con el dinero de Ciudad Real, es a sus vecinos. Gracias.